A esa mujer yo le entregué el corazón Caí redondito enamorado de sus ojos negros Y me la jugué, por ella todo aposté Le di mi vida sin pensar que yo era solo un juego Y me atrevo a decir que aunque de mí se burló Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino Y si volviera a nacer, cometería el mismo error Yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios Y si volviera a nacer, le daría todo otra vez Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como ese paraíso Y me atrevo a decir que aunque de mí se burló Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino Y si volviera a nacer, cometería el mismo error Yo volvería a caer con tal de disfrutar lo dulce de sus labios Si hay alguien que tenga algún impedimento para que esta boda se realice Que hable ahora o que calle para ti Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como ese paraíso Y si volviera a nacer Música Música No, 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 no